El Colegio de Abogados en Pedregoso de Pérez Celedón sirvió como escenario para el acto oficial del 73 aniversario de la Fuerza Pública que se desarrolló este jueves en nuestro cantón. Un acto que sirvió para homenajear a oficiales destacados y también para recordar a los miembros de este cuerpo policial que ya no están. El 73 aniversario es la ceremonia Nuestros Héroes a nivel regional, es una ceremonia para galardonar a los oficiales de policía que han hecho un cumplimiento destacado en la región y así mismo recordar a los compañeros que fallecieron en el cumplimiento de deber en este último año. Se hace un homenaje, un minuto de silencio, se toca la marcha del silencio también y se hace un recordatorio de todo el trabajo que ellos hicieron, la negación y la entrega a la patria, su vida defendiendo a los demás. Una gran evolución Fuerza Pública desde una policía muy incipiente hasta crearse un cuerpo profesional, especializado. Desde aquel momento en que dejamos los cuarteles y nos convertimos en una policía civilista y que hemos ido evolucionando, creo que es un año memorable y que la Fuerza Pública cada día va a ir mejorando. Contener la criminalidad, contener los crímenes, unir más a todas las comunidades y trabajar en pro de una articulación entre lo que son las instituciones públicas y lo que es Fuerza Pública. Gracias por la oportunidad que nos dan, sí, estamos acá llevando a cabo una actividad del 73 aniversario de lo que es la Fuerza Pública. Bueno, recordemos que una vez que en nuestro país concluyó la revolución en el 48 y se eliminó el ejército a buena hora y buenos pensadores, se crea lo que era la Guardia Civil para ese entonces. Y a través de los años ya se va profesionalizando más y hoy por hoy tenemos una fuerza pública enfocada a lo que son el trabajo comprometido hacia la ciudadanía y con mucha vocación de servicio y disciplina. Y es parte de seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y que haya con más compromiso hacia la ciudadanía. Claro, sí, hoy es un día muy especial, ¿verdad? Que estamos en el 73 aniversario de lo que es Fuerza Pública y donde se va a aprovechar la oportunidad para condecorar a compañeros que han realizado trabajos sobresalientes, siempre en beneficio de lo que es la población. Claro, dichosamente pues ya mantenemos 76 años, ¿verdad? Es un proceso grande de retos, de cambios que hay que irse adaptando ya de la criminalidad existente actualmente, pero que seguiremos adelante. Sí, mira, somos una policía profesional, aquí en lo que es el Ministerio de Ciudad Pública, principalmente en Fuerza Pública hay profesionales en diferentes ramas y hoy en día lo que buscamos, igual Fuerza Pública ha facilitado a las policías para que puedan profesionalizarse lo que son las licencias de estudios para que ellos puedan obtener un título universitario. Un acto emotivo para celebrar un largo recorrido de este importante cuerpo policial de nuestro país. Gracias por ver el video.